su cumpleaños, que Dios me la bendiga siempre y pues agradecerles a todos porque estamos aquí compartiendo con ellas en la cena que le han preparado y que le van a partir el pastel y pues que Dios me los bendiga a todos, inclusive a ellas vamos con estos likes Chele, Chila 2, ¿qué opina? no, 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 no bueno, ¿qué opina Armando? Lady Chila no, pues no apurate hombre, Bayuco pero bastante gente le dije a mi porque por ahí me dijeron la chila y quien es chila yo dije que me hablaban de las hermanas Wendy Chila, pan, sin sal entonces aquí te han puesto chila, pan, sin sal aquí te han puesto por tu culpa dijo, ¿por qué? ¿por guicho? ¿no es por mí? no, por tu culpa por guicho guicho chila así que bueno Armando, cuéntanos cómo te sientes, sé que estás apeinado un poco pero no te dé pena no, me siento bien y agradecido por todo te amo y que aquí está como que está de mantel blanco blanco niña niña Lorena bueno, entonces como pueden observar ahí están viendo detrás de cámara, niñas ahí lo pueden ir a observar aquí está Vito Vito, ¿cómo estás Vito? pues bien aquí nomás grabando toda una camarógrafo toda una camarógrafo hoy te has hecho experta grabando hija pues sí así tiene que ser tengo que ser fan mosca no, no sé por qué se ríe uno cuando dice grabar es grabar sí, es grabar y vos de qué ¿cómo interpretas eso de grabaciones vos? no soy grabar es otra cuestión que yo después te la voy a decir hoy ¿quién de ustedes sabe qué es grabar? el chile es mal pensado todos se pudieron a reír no no nos reímos porque vos te reís no, pues bien tú debes esperar primero bueno entonces aquí le vamos a preguntar a Carla cómo se siente porque su tía está cumpliendo un año más de vida bueno pues mis amores hermosos estoy muy contenta y muy agradecida con Diosito por regalarle un año más de vida a mi mami Loren la verdad pues este estamos muy agradecidos porque la tiene con mucha salud y eso es lo más importante y esperamos en Dios que me le dé muchos años más y que esté siempre, siempre con nosotros y aquí estamos felices y contentos celebrando con todas las filas yo voy allá y le ponen las velas ya vengo aquí vamos con la niña Juanita niña Juanita cuéntenos cómo se siente porque su hija está cumpliendo un año más de vida ya quemamos las primeras porque Florencio puso las velas antes del tiempo una se pierde en las otras y vos le vas a dar permiso que descanse entonces y si quiero yo no estás diciendo vos que el deseo de ella es casar después y vos por qué y es mayor que la carcacha pasa pasito no dejes de tambalear carcacha poco a poquito no nos vayas a ver abanico el abanico el abanico el abanico en el mundo a la cuenta de 1 2 3 mañana que cantaba el rey david hoy por ser día de tus santos te las cantamos a ti despierta mamá despierta mira que ya amaneció ya los amarillos cantan la luna ya se metió qué linda está la mañana en que vengo a saludarte venimos todos con gusto y placer a felicitarte ya viene amaneciendo ya la luz del día nos dio levántate de mañana mira que ya amaneció ya queremos pastel ya queremos pastel aunque sea un pedacito pero queremos pastel que sople un deseo que te diga el deseo y que sople que venga jose di que venga jose son dice así es caballo que la sople eso y a comer a repartir mordida 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 quien de ustedes quiere ver a Malore que muerta el pedazo de pantera pero la pregunta del millón es al chele pregúntan aquí chele que pedazo del pastel te gusta más la cereza el pastel o la mitad lo de en medio y preguntan el porqué pregúntame porqué porque te gusta lo de en medio porque es lo más bueno o sea que a vos te gusta la cereza del pastel ¿eh? ¿viste? ¿por qué me tocamos? ¿qué pasa? es que está diciendo cereza porque hay veces que le ponen ¿cómo se llama? fresa u otra cuestión de frutas ahí como la Wendy anda de rojo está diciendo cereza 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 buen día y de noche se mira guapa dice todo el tiempo hija todo el tiempo es que no es que no es que como me miran diferente por eso es que dicen así es que de día es una y de noche se desata querida eh bueno todos vamos a poner mordida 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 cuando yo les cuente tres ahorita no a la cuenta de uno y me voy a subir la cara a la cuenta de dos a la cuenta de dos espérate después voy yo mordida me voy a sacar me voy a sacar me voy a sacar me voy a sacar vi r a la emp Bran me voy a cantar no no voy a encantar droga mordida gran poder de cristo vaya a la cuenta de 1 a la cuenta de 2 y a la cuenta de 3 mordida 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 y cual es el miedo sin miedo al éxito, mami, sin miedo al éxito dale, mami si no, que la pegue, echéle por favor me lo como todo vale, mamá, dale, no tengas miedo sin miedo al éxito, mamá, sin miedo al éxito mordida mordida pero no te lo vayas a comer, ya lo vas a echar porque te hace daño uno, dos, tres, mordida no, sí, pintarla vaya, póngala pintadita está tiernita mi bebé cochita pechocha con lindas bueno, señores así es que se llegó la hora de comer, de probar de saborear de chupar esto rico y delicioso pastel ya son 42 abriles, mis amores 45 oh my, wow, ya no veo 45 abriles ya sabía qué opinan ustedes, guirra le doy yo la mordida por mi madre sí o no qué opinan, le doy yo la mordida por mi madre sí o no qué opinan, bichas dice, no, 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 no no, 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 no no es de él el cumpleaños no le toca a él no, no, no no, no, no no, no, no dice vamos con esto vamos a esta manita arriba mi amores así es que bueno vamos a partir el pastel entonces démosle me recumbe ahí con toda la maraca y vamos a darle darle mamá esta costumbre de empujar el rostro sobre el pastel es muy absurda dice porque no está la hermana de florencia dice cual hermana dice carlita felicita me dice amalore dile que dios le dé muchos años de vida marlene y cruz hermana mari dice enseña tu maquillaje la niña es que el maquillaje este es la niña dice y el mío un bichita y usted quiere dar una mochita no quiere y el que quiere no quiere el que quiere el amor dice valores feliz cumpleaños que dios la bendiga dice le de muchos años más salud y amor vamos con la manita arriba manita arriba si es que miren y estamos partiendo el pastel niñas yo quiero pastel magaya y venga te 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 venga y muchas felicidades a la compañera dice que dios le bendiga y le dé muchos años más amor salud felicidad dice floren dice yo quiero chave felicidades malores que dios me la bendiga dice ricky gucki el pastel gracias hermana que yo parece